Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero bien. Hoy vamos a leer un libro, título es ¿Cómo comen los dinosaurios? Si tú has leído estos libros antes, sabes de que estos libros siempre empiezan con varias preguntas y vemos que el dinosaurio se está portando mal y luego se porta mejor. Vamos a ver el cuento. ¿Cómo comen los dinosaurios? Muchos dinosaurios. Página de título ¿Cómo comen los dinosaurios? Aquí vemos un dinosaurio que está comiendo un helado. ¡Qué rico! Es pequeñito. Aquí vamos a la primera pregunta. ¿Qué hace un dinosaurio durante la comida? Eruta, hace ruidos y otras groserías. Está errutando sin taparse la boquita. Tira el cereal y la taza arroja y espera que alguien luego la recoja. ¿Ves? Se le cayó la taza y está esperando que este señor la recoja. No, 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 ¿verdad? Se retuerce, se impacienta, se levanta de la mesa. Están comiendo en un restaurante y el dinosaurio está moviéndose y no puede esperar irse a casa. Se mancha de salsa de pies a cabeza. Tiene salsa en las manos, en el estómago, hasta en la cabeza. Mira a esta señora. Está sorprendida. ¿Un dinosaurio protesta? Están ofreciendo comida y mira los ojos que está haciendo. Está siendo mal agradecido, ¿verdad? Debería decir, no, gracias. O, gracias. Lo voy a probar. ¿Qué hace un dinosaurio cuando es educado? ¿Escupe el brecol medio masticado? No, ¿verdad? Nunca deberíamos escupir así. No, 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 dinosaurio. ¿Juega con la leche porque lo hace feliz? Puede ser divertido jugar con la bebida, pero sabemos que no es apropiado. ¿Se mete la comida por la nariz? Estruja naranjas y se echa a reír. Mira, tiene una naranja en la mano y la está. Para que se le salga el jugo. No hacemos eso, ¿verdad? No. No hacen los dinosaurios esas cosas. No. Dice siempre, gracias. Y, por favor, se sienta tranquilo. Ahí está, sentadito, tranquilo. Qué bien. Y siempre dice, gracias, por favor. ¿Tú también dices eso? Sí, ¿verdad? Come con educación. ¿Ves? Yo veo que está sentadito bien, está usando su cuchara. Y mira, la familia está feliz. Prueba un poco de esto, un poco de aquello. ¿Ves? Aunque tal vez él diga, oh, eso no me apetece. Todavía lo intenta porque es bueno probar cosas nuevas. Nunca hace ruidos que suenen muy feos. Parece que están cocinando afuera unas hamburguesas y si te da gas en tu cuerpo, tal vez después de comer algo o beber una soda, tapamos la boquita, ¿verdad? Sí, tenemos que errutar. Y decimos, perdón, disculpa. No tira nada al suelo. Y cuando ha terminado, pide un poco más. Si es que le ha gustado. Tal vez está diciendo, por favor, ¿hay más comida? Si no, está bien. Come bien. Buen apetito, mi dinosaurio chiquito. ¿Está chiquito? No, ¿verdad? En fin. Espero que les haya gustado el cuento. A mí me gusta este cuento porque me recuerda de cómo debemos de comportarnos cuando estamos comiendo. Y es un buen recordatorio para todos. Hasta las maestras. Gracias por escuchar el cuento, niños. Espero que estén bien. Adiós.